Hoy me enseñaste a fingir Ayúdame a olvidarte y a decir que no te amo Ayúdame a escapar de tus problemas que ya existen Ayúdame a ser fuerte porque no me lo enseñaste Tú me enseñaste todo y no me quedan fuerzas Te sales de mis manos, solo me quedan tristezas Y cuando tú me hablas tiembla toda mi nobleza Ya no me mates más la vida Porque no sé vivir sin ti, sin ti no hay vida Ya lo sé y aquí estoy mirándote sin descifrar Que tú te vas, que voy a hacer, que voy a hacer Nunca te sales de mi mente Ayúdame a olvidarte y a decir que no te amo Ayúdame a escapar de tus problemas que ya existen Ayúdame a ser fuerte porque no me lo enseñaste Y es que mi vida sin ti, ya no es vida Valeria, Valentina, Itapiana Los amores de Álex Bula Giovanni y Luis Ernesto Rosso en Medellín Acostumbrarme a no tenerte es tan difícil Dame otra oportunidad, no te quisiera extrañar Dime qué hago sin ti si no te vuelvo a besar Los días son largos y tú ya no me vuelves a hablar Quiero pedirte otra vez que me enseñes a olvidar Ayúdame a olvidarte y a decir que no te amo Ayúdame a escapar de tus problemas que ya existen Ayúdame a ser fuerte porque no me lo enseñaste No sé cómo decirte cuando no estás a mi lado Te juro que no existen las palabras suficientes Para expresarte todo lo que llevo aquí en mi alma Ya no me matas más la vida Porque no sé vivir sin ti Sin ti no hay vida, ya lo sé Aquí estoy mirándote sin descifrar Que tú te vas, que voy a hacer, que voy a hacer Nunca te sales de mi mente Ayúdame a olvidarte y a decir que no te amo Ayúdame a escapar de tus problemas que ya existen Ayúdame a ser fuerte porque no me lo enseñaste Tú me enseñaste todo y no me quedan fuerzas Te sales de mis manos, solo me quedan tristezas Y cuando tú me hablas tiembla toda mi nobleza Y aquí estoy mirándote sin descifrar Que tú te vas, que voy a hacer, que voy a hacer Nunca te sales de mi mente Ayúdame a olvidarte y a decir que no te amo Ayúdame a escapar de tus problemas que ya existen Ayúdame a ser fuerte porque no me lo enseñaste Tú me enseñaste todo y no me quedan fuerzas Te sales de mis manos, solo me quedan tristezas Y cuando tú me hablas ya no lo haces con nobleza Ayúdame a olvidarte y a decir que no te amo Ayúdame a escapar de tus problemas que ya existen Ayúdame a ser fuerte porque no me lo enseñaste Tú me enseñaste todo y no me quedan fuerzas Te sales de mis manos, solo me quedan tristezas Y cuando tú me hablas ya no lo haces con nobleza Gracias por ver el video Gracias por ver el video